Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo a donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Guatemala, el de Alejandra y Cochub. Acompáñenme a ver todos los detalles. Alejandra y Cochub era una mujer indígena nacida en 1986 en el municipio de Telemán del departamento de Alta Verapaz en Guatemala. Era la menor de cuatro hermanos y sus padres fallecieron cuando ella apenas tenía tres. Ante la falta de sus padres, Alejandra fue criada por sus hermanos mayores, Valdemar, Lucía y Elvira. Cuando ella tenía 14 años, todos se mudaron a la isla del norte en San Miguel, ubicada a unos 45 minutos de la cabecera municipal de Chisec en Alta Verapaz, a la casa de su abuela Juana. Un año después, la adolescente conoció a un hombre cuyos datos no fueron encontrados, con quien tuvo su primera hija, a la cual llamó Reina. Luego de seis años de unión, la joven dio a luz a su segundo hijo, un varón al cual llamó Álvaro, y tres años después le dio la bienvenida a su tercera hija, una niña que la pareja bautizó como Zayda. Se desconoce la fecha exacta y los motivos por los cuales se dio la separación, pero unos años después del nacimiento de Zayda, el padre de los niños los abandonó, y a partir de ese momento Alejandra se convirtió en madre soltera. Con tres hijos que mantener y para tratar de salir adelante, la mujer realizaba trabajos domésticos y lavaba ropa en el río de la aldea. Aunque era poco lo que ganaba trabajando, la joven madre lograba solventar los gastos diarios de su hogar, y era una mujer relativamente feliz. En sus tiempos libres le gustaba ver a sus hijos en el patio trasero de la casa jugando. También visitaba con frecuencia a su abuela Juana y a su hermana Elvira, con quien pasaba largas horas conversando y le confiaba todas sus cosas. Si bien Alejandra era feliz con sus tres hijos, ella sentía que le hacía falta un compañero. Y fue en ese entonces que conocí a un hombre llamado Mario Tutical de 40 años, oriundo de San Miguel el Limón, quien trabajaba en la productora de aceite Palma Ditscan. A simple vista el hombre parecía normal, pero escondía un pasado oscuro con un historial violento. En ese momento él estaba casado con una mujer llamada Odilia Tut, con quien tenía seis hijos, quienes eran testigos de las constantes agresiones que su madre recibía por parte de él. En una ocasión la mujer se llenó de valor y lo denunció ante la policía, por haberle propinado una lesión en la cabeza con un machete. Sin embargo, semanas más tarde retiró la queja en su contra y el hombre fue liberado. Ajena a todo este historial violento, Alejandra comenzó una relación con este hombre, y al poco tiempo la convenció para que se fueran a vivir juntos. Fue así como la chica hizo sus maletas, y junto a sus tres hijos se mudaron a una casa cercana a la de su abuela Juana. Aunque al comienzo todo parecía marchar bien entre ellos, no tardó mucho para que Mario mostrara su verdadero carácter. Era celoso y posesivo, y empezó a controlar a Alejandra. Las peleas por los constantes celos del hombre se convirtieron en una rutina en la casa, al punto que los vecinos llegaron a considerarlas normales, por lo que el día que ocurrió la tragedia tardaron en darse cuenta de lo que verdaderamente pasaba. A pesar de las agresiones, Alejandra no tenía el valor para dejar a Mario, como sí lo había hecho su abuela Juana años atrás, quien también había sido víctima de un esposo maltratador. Afortunadamente ella sí logró huir a tiempo con sus cinco hijos, pero su nieta no corrió a la misma suerte. Con todos estos antecedentes llegamos a la noche del 29 de octubre de 2018. Todo parecía ir normal en la residencia de la pareja, pero de pronto el silencio de los vecinos fue interrumpido por los gritos de Alejandra. Algunos residentes se alarmaron, pero no le dieron mayor importancia, pues pensaron que se trataba de una de las tantas discusiones que tenía la pareja todos los días. Sin embargo, minutos después los gritos de auxilio de la mujer fueron aún más desgarradores, tanto que un grupo de vecinos salió para ver qué ocurría, y alertaron a la hermana de Alejandra sobre lo que pasaba. Elvira llegó rápidamente, pues vivía relativamente cerca. Junto a un grupo de residentes se apresuró hacia la casa de su hermana, quien en ese momento tenía 32 años, sin imaginarse que minutos después se encontraría con una escena totalmente perturbadora. Elvira observó una sombra oscura alejarse de la vivienda, pero no le dio importancia en ese momento, pues su prioridad era ver qué le pasaba a su hermana. Tocó la puerta, pero nadie abrió. Con la ayuda de algunos residentes logró forzar la entrada. Con una linterna que llevaba, lo primero que pudo observar fue una escena impactante que la dejó paralizada por un momento. Había sangre por todas partes, pero lo peor estaba por venir. Justo en la entrada se topó con una mano, y cuando corrió hacia el cuarto de su hermana la encontró perdiendo la vida en su cama. Lo más sorprendente es que ella ya no tenía sus manos, porque su esposo se las había cortado, y además su rostro también estaba cortado por la mitad. Al ver todo lo que sucedía, Elvira gritó desesperadamente que le ayudaran a salvar a su hermana. Durante los últimos momentos en los que Alejandra luchaba por vivir, movía las piernas y la cabeza. Trataba de decir algo con la mirada, pues no podía articular palabras debido a las heridas que tenía en la cara. Elvira lloraba desesperada por la manera tan atroz en la que había encontrado a su hermana. Los pobladores se comunicaron con los servicios de emergencia, pero la ambulancia más cercana estaba a 76 kilómetros de distancia y tardaron mucho en llegar. Varios residentes comenzaron a grabar con su celular los últimos momentos de vida de Alejandra, cuyas imágenes fueron compartidas en las redes sociales, supuestamente con el propósito de obtener ayuda rápidamente. Las grabaciones fueron difundidas sin ningún tipo de filtro y cruzaron fronteras. El mundo entero se enteró del horrible crimen, que se hizo viral como el caso de la señorita Pac-Man, cuyo nombre hacía referencia a la figura del videojuego que tiene forma de círculo partido. Dese a los esfuerzos de los paramédicos por acudir rápidamente a socorrer a Alejandra, cuando llegaron era demasiado tarde, pues la joven madre ya había perdido la vida luego de agonizar durante poco más de media hora. El lugar se llenó de curiosos y también de policías que resguardaban el perímetro. Los peritos de medicina legal hicieron el levantamiento del cuerpo y de las extremidades que habían sido cortadas. Los investigadores interrogaron a los presentes, entre ellos a la hermana de la joven, quien dijo que creyó ver la silueta de un hombre que salía de la casa, y las características de este hombre coincidían con las de su cuñado. Contó a las autoridades algunos episodios violentos por parte del sujeto, quien en una oportunidad intentó quitarle la vida a Alejandra, poniéndole una cinta en el cuello, y en otra ocasión la golpeó con un trozo de madera en la cabeza provocándole graves heridas. Incluso dijo que una semana antes de los hechos, Mario había castigado a su hijastro de 7 años con varios latigazos, porque se había tardado cuando él le pidió que fuera a la tienda a hacer algunas compras. Según el testimonio de los pobladores, ellos también observaron esa actitud violenta, pero nadie denunció al hombre porque temían por su propia seguridad. Algunos aseguraron que lo habían visto correr por la maleza esa noche. Inmediatamente Mario se convirtió en el principal sospechoso del crimen, pero cuando las autoridades comenzaron a buscarlo, él ya había escapado. Entonces se conformaron varios grupos dentro de la comunidad para buscarlo, porque todos sabían que era un sujeto peligroso. La policía compartió su fotografía y pidió apoyo a la ciudadanía para aportar cualquier información que pudiera dar con su paradero. Días después la búsqueda rindió frutos cuando un vecino de la aldea Las Muñecas en el municipio de Iscán, en Quiché, aseguró que había visto al sujeto huir rumbo a México. La gente se organizó, le dieron seguimiento y lograron atraparlo en Chiapas, a 10 kilómetros aproximadamente de la frontera entre Guatemala y México. Los pobladores golpearon al hombre y lo amarraron a una silla, a la espera de que llegaran las autoridades. Ellos querían hacer justicia por sus propias manos, pero la policía logró convencerlos de que no lo hicieran, y después entregaron el hombre a los oficiales. Estos lo trasladaron a una comisaría de Cobán, donde lo ficharon debido a la amenaza que tenían los vecinos de lincharlo. Al día siguiente de la aprehensión, los hermanos de Alejandra acudieron a la fiscalía para formalizar la denuncia por el crimen. El hermano de la joven Valdemar no pudo evitar romper en llanto, tras recordar algunos momentos con ella, en especial cuando la arrullaba cuando tenía apenas unos meses de nacida. Pidieron a las autoridades que se hiciera justicia. Mientras el hombre era interrogado, los familiares y amigos de Alejandra le dieron el último adiós en el cementerio municipal de San Miguel, en Limón. Elvira dijo a los medios de comunicación que ella sería a cargo de sus tres sobrinos, reina que tenía 16 años en ese momento, Álvaro de 10 y Zayda de 7. Aunque comentó que sentía miedo por el futuro, ya que era mucha responsabilidad educar a tres niños y explicarles por qué su madre ya no estaba con ellos. En medio de sus declaraciones, Mario, quien fue apodado como el carnicero por algunas personas, dijo a los cuerpos policiales que no tenía ningún remordimiento y comentó cómo le había quitado la vida a su compañera. Detalló que días antes de los hechos, un vecino lo había alertado, que cuando él no estaba, supuestamente ella se iba con un camionero. Dijo que el día de los hechos le pareció sospechoso que su mujer se diera una ducha alrededor de las 6 de la tarde. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, ella le contestó que hacía mucho calor y que minutos después se iría a la casa de su hermana a ver televisión. Mario reveló que cuando Alejandra salió, la siguió y se escondió en unos arbustos. Desde donde vio que se subía a un camión que era conducido por un hombre, confirmando así la sospecha sobre la presunta infidelidad de la muchacha. Horas más tarde, cuando Alejandra regresó a la residencia, le preguntó dónde había estado y ella reiteró que había estado con su hermana. Al sentir que su esposa le estaba mintiendo, el hombro enfureció. Posteriormente, mientras Alejandra dormía, la revisó y según su testimonio, al parecer no tenía puesta la ropa interior. Para él, esa era una prueba de su supuesta infidelidad y fue entonces cuando comenzó a golpearla y le hizo varias lesiones con un machete para luego cortarle las manos y la cara y así, como dijo él, borrarle la contagiosa sonrisa que la caracterizaba. Señaló también que estaba bajo mucha presión, pues tenía que mantener a dos mujeres y a sus seis hijos. Al consultarle si estaba arrepentido por lo que hizo, comentó que sí, pero se excusió diciendo que se le había metido el diablo en el cuerpo y justificó su ataque culpando a Alejandra de serle infiel. El hombre quedó detenido por el delito de femicidio y un juez lo remitió al centro de detención para hombres a la espera de la audiencia de primera declaración. El proceso contra el homicida siguió su curso, aunque con algunos tropiezos. El 9 de noviembre, Mario compareció ante el juzgado de primera instancia de Cobán, donde se realizaría la audiencia de primera declaración. Se enfrentaba a dos acusaciones, la primera por violencia intrafamiliar en contra de su primera esposa Odilia y la segunda por el crimen de Alejandra. Sin embargo, se libró de la primera acusación, luego de que la jueza Catalina Cortés diera falta de mérito, pues la víctima de ese caso Odilia no se presentó en el juzgado sin dar a conocer el motivo. En otra audiencia por el crimen de Alejandra, la magistrada pospuso el debate, excusándose para conocer el caso. Además, manifestó su enemistad con el colectivo Mujeres Transformando el Mundo, que se había sumado al proceso como querellante de la familia de Alejandra. La medida tomada por la magistrada causó molestias no solo entre el colectivo, que temía que el acusado saliera en libertad, sino con toda la población de Alta Verapaz que exigía justicia. Paula Barrios, directora de la Organización de Mujeres, denunció en sus redes sociales que dicha jueza en varias ocasiones había otorgado a los sindicatos de violencia contra la mujer y violencia sexual falta de mérito, y también sobre cimiento en la etapa intermedia. También escribió que su organización había puesto quejas en la supervisión del organismo judicial y la sala de apelaciones regional, pero nadie hacía nada para removerla de su cargo. Informó que el procedimiento que correspondía en ese momento era que la sala de apelaciones de Cobán conociera dicha resolución y determinara si la jueza tenía fundamento para excusarse, si se asignaría a otro juez o le ordenarían a ella que siguiera con el caso. También señaló que algunas querellas legales habían logrado hacer justicia por las víctimas por medio de apelaciones, aunque las resoluciones de la magistrada habían sido desfavorables en el momento de la condena. Luego de varias semanas, la sala sexta de apelaciones se pronunció y resolvió dejar en firme la resolución en donde se habían desvanecido los causales de excusa de la jueza, los cuales había presentado a tiempo. Finalmente, el 28 de noviembre dio inicio a la audiencia de primera declaración de Mario. El hombre durante su intervención en ningún momento negó haberle quitado la vida a Alejandra. Él dijo que en efecto, él le había quitado la vida a la chica, pero se excusió diciendo que los celos le habían nublado la mente. Estas declaraciones fueron utilizadas por sus abogados defensores para solicitar al tribunal que se dictara auto de procesamiento por el delito de homicidio por estado de emoción violenta, que conlleva en Guatemala una pena de entre 5 y 7 años de prisión. Sin embargo, luego de que el Ministerio Público presentara los medios de prueba, la jueza dictó auto de procesamiento por el delito de femicidio y dio tres meses de plazo para concluir la investigación. Ordenó que el hombre fuera recluido en el centro carcelario para hombres de la cabecera departamental de Cobán sin derecho a fianza hasta que fuera enjuiciado. Al respecto, el abogado querellante Esteban Celada anunció que además del cargo, buscarían la imputación por tratos crueles, ya que la víctima había agonizado por más de 30 minutos. Planteó que durante el plazo que dio el tribunal realizarían una investigación más profunda, con el fin de que Mario recibiera una condena de acuerdo a la proporción de los hechos y que los tratos crueles en contra de Alejandra no quedaran en el olvido. En cuanto al otro proceso, el de Odilia, el Ministerio Público presentó una apelación, que para ese momento aún estaba en trámite. Se supo que se había establecido un tercer proceso en contra de Mario, el cual se encontraba en fase de debate, pero las personas implicadas en el caso de Alejandra aún no habían logrado establecer quién era la víctima. No obstante, los abogados del colectivo feminista le daban seguimiento para incluirse también como querellantes. El 30 de enero de 2019, cuando apenas habían transcurrido 10 meses de los hechos, los usuarios de las redes sociales estallaron, cuando Mario hizo viral un video desde la cárcel en Cobán, donde se le veía festejando su cumpleaños número 44 como si nada hubiera ocurrido. En las imágenes se escucha decir a uno de sus compañeros de celda que era la celebración de cumpleaños del carnicero de Chisec. Tras el revuelo que causaron las imágenes, la Unidad de Inteligencia del Sistema Penitenciario inició una investigación para determinar dónde había obtenido el recluso un teléfono con el que se hizo la grabación, ya que según el artículo 33 del régimen penitenciario en Guatemala, está prohibido el uso de celulares dentro de los centros preventivos. Al respecto, el vocero de la organización, Rudy Esquivel, informó que estaban investigando los perfiles en los cuales se publicaron los videos para determinar si se habían hecho desde la custodia penitenciaria, esto para generar las acciones necesarias. Destacó que a cualquier persona a la que se le detectara un aparato móvil o accesorio dentro del centro penal, se le procesaría penalmente. Esto aplicaba para los reos y también para los trabajadores y visitantes. En tal sentido, Freddy Galvez, presidente del Comité Ejecutivo de Justicia de Alta Verapaz, admitió que había debilidades en el centro de reclusión con relación a la aplicación de protocolos, infraestructura, relevos de directores y otras muchas cosas más, por lo que era necesaria una reingeniería en esa instancia del Ministerio de Gobernación. Pese a que las autoridades anunciaron que iniciarían una averiguación al respecto, no se encontraron reseñas sobre cuáles fueron los resultados de la investigación. En febrero de ese mismo año, surgieron otros retrasos para llevar a cabo la audiencia previa del juicio, debido a nuevas excusas de la jueza en contra de la organización Mujeres Transformando el Mundo. En ese sentido, la coordinadora de la organización lamentó que la máxima autoridad del Poder Judicial se excusara nuevamente, y advirtió que eso afectaría el proceso, porque se podrían extender las fechas programadas para el acto conclusivo del Ministerio Público, las cuales estaban puestas para el 28 de ese mes, así como el inicio de la etapa intermedia que estaba propuesta para el 19 de marzo, ya que debían esperar la resolución de la Sala Sexta de Apelaciones, la cual ya había resuelto en una ocasión anterior que no había fundamento ni motivo para que la jueza se excusara. También se pidió que la Cámara Penal pusiera atención ante el actuar de la jueza para ese y todos los demás casos que había tenido dicho juzgado desde el 2012. Por su parte, Reynor Mas, abogado defensor de Mario, dijo que la excusa presentada por ella era parte de la dinámica del proceso penal y que los funcionarios estaban sometidos al escrutinio o ciertos argumentos que pudiera tener la población en contra de ellos, pero establecía que los jueces debían tener un trato especial con respecto a sus resoluciones. Advirtió que si alguien no estaba de acuerdo, debía utilizar el remedio procesal que establecía la ley y no emitir comentarios fuera de lugar, porque hacían dudar de la imparcialidad y de la honorabilidad de dicha jueza. Aseguró que la decisión no afectaría la temporalidad del caso, ya que el Ministerio Público continuaba con sus diligencias, pues se habían dado dos audiencias para nombramientos de peritos y constitución de querellantes. Durante una de las audiencias realizadas en marzo, se conoció el reporte oficial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en el que se confirmó que la víctima había mantenido relaciones antes de fallecer. Con este resultado, la defensa del acusado buscó la libertad para su cliente, alegando que su acción había sido producto de los celos provocados por su pareja. Tras varias querellas legales que retrasaron el proceso luego de casi cuatro años del crimen de Alejandra, finalmente el 8 de marzo de 2022 se dictó la apertura al juicio de Mario Tutical, de 47 años en ese momento. Dos días después, la Fiscalía realizó el desahogo de pruebas, en las cuales sustentó su acusación en contra del imputado y relató que durante la investigación se estableció que el día que ocurrieron los hechos, el victimario ingresó a la vivienda y amenazó a su pareja con un machete, luego la atacó, le cortó las manos y le provocó heridas en diferentes partes de su cuerpo las que al final le causaron la muerte. El crimen de Alejandra marcó a Guatemala no solo por su crueldad, sino también por la escena que descubrieron los testigos y el hecho de que en lugar de ayudar a Alejandra la agravaran en sus últimos momentos de vida. Según los últimos registros encontrados, Mario se enfrenta a una pena de entre 25 a 50 años de cárcel, sin embargo, para cuando esta investigación concluyó, no conseguimos información sobre la condena, lo que ha causado dudas entre muchos usuarios de las redes sociales, que se preguntan si en este caso al final se hizo justicia. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy terrible, un caso muy impactante, una vida que se pierde, como siempre decimos, un caso de mi país, de Guatemala, no suelo traer muchos, pero al final este me impactó demasiado y pues también el hecho de que todavía no se dé una condena, de que los procesos vayan tan lentos y de que la jueza parece que no está poniendo de su parte, pues también creí que era muy importante dar a conocer todos los detalles debido a esto. Si este video les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me encuentran como Lesma O.R., tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Allí subo contenido todos los días de esta misma temática, videos nuevos, videos diferentes, guiones diferentes, con una edición diferente aplicada a cada una de las redes sociales. Si les gusta mi contenido pueden ir a buscarme por allí que van a tener diario videos de mi parte en todas esas redes. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!